¿Qué? ¿Por qué oyes? ¿Por qué oyes? Oye, ¿por qué estás huyendo? No huyas. Oye, no huyas. Dale. ¡Aléjate de mí! ¿No quieres cambiarte a Movistar? Dale, ¿por qué oyes? ¡No, no quiero cambiar a Movistar! ¡Aléjate de mí! ¡No huyas! No huyas, oye. Oye, ¿por qué oyes? No quiero cambiarte a Movistar. ¡Aléjate! 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 ¡No me quiero cambiar a Movistar! ¡Cambiate a Movistar! ¡Espera, creo que nos robaron el caballo! ¡Cambiate a Movistar! Espera. ¡Me robaron el caballo! ¡Cambiate a Movistar! No, bueno. Unos momentos después. ¡Ni una! ¡Me voy a morir! ¡Ni otra! ¡Me voy a morir! ¡ tatsächlich! ¡Suscríbete al canal!